Hola, qué tal, cómo se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentren muy bien, señores, arriba la afición azul, no hay mejor afición en este mundo que la afición azul, y eso lo sabemos todos los de corazón azul. Bueno, mi banda, hoy es domingo 30 de julio, ya se nos fue julio, vamos a iniciar un mes tal vez con un poco de bienestar, con un poco de bien para nuestro equipo Cruz Azul, un poco de salud, creo que le cayó muy bien el triunfo que tuvo ayer, tal vez un Cruz Azul que todavía no se encuentra, pero como dijo el Tuca Ferretti en la conferencia, a veces este tipo de logros, este tipo de proyectos llevan su tiempo, a veces, así lo dijo, en otras palabras, la afición no perdona los errores, no perdona lo que sucede en cancha cuando perdemos, pero así es, o sea, es de continuidad, es, él está seguro que este equipo va a llegar lejos, de hecho, está pidiendo por ahí de la jornada 6, 7, que realmente el equipo va a estar dando sus mejores frutos, ¿no? Ojalá, la verdad, que por el bien de todos, por el bien de, de, sobre todo de la institución que sabemos que es conocida como un club deportivo Cruz Azul grande, es uno de los grandes, es histórico, ha tenido muy buenas, muy buenos ídolos futbolísticos, muy buenas trayectorias, hemos tenido buenos campeonatos, hemos tenido muy buenos delanteros, bueno, creo que no se merece el club estar donde estaba, ¿no? Ver dado un paso ahorita hacia adelante, pues tenemos muchos la duda, ¿no? Ya cuando estamos muy golpeados, toda esta visión azul, y no creemos muchas veces en que el equipo se levante, es muy notorio, sabemos que el centro delantero killer, el, el, el que realmente es un centro delantero de verdad, nos hace falta, ¿no? Porque el, el Cruz Azul llega, llega, llega y simplemente las fallan, fallan una, fallan otra, fallan otra, y nunca son certeros, entonces, de los tres, cuatro delanteros que tienen, yo creo que en el sueldo y lo que pagaron por la carta o por el contrato por esos jugadores, fácil, fácil, se juntaban unos dieciséis millones de dólares y se pudo ver pagado un buen centro delantero, y con el suelo de los cuatro, tener a alguien, ¿no? Creo que la carta no vale tanto, o sea, no llega a los dieciséis millones de dólares, pero el cabecita podría estar con nosotros, Orbelín Pineda, con el sueldo que se está pagando con los centros delanteros que según tenemos y realmente, pues no vemos que den una, ¿no? Ayer afortunadamente, pues, pues respondieron, ¿no? Lotti respondió en el penal, Antuna respondió en el penal, Rotondi respondió en el penal, este, Rivero ya, desde la temporada pasada, muchos nos hemos dado cuenta que Rivero se ve que a, que ama, que tiene la camiseta en el alma, en el corazón, y siempre está buscando, este, como otros, ¿no? Siempre está buscando hacer el bien a nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, señores, vamos a, voy a esperar tu análisis referente al partido que tuvo el Tuca Ferretti. Fíjense, hay una, le llamaron como que un mensaje contundente que lanza el Tuca Ferretti. Me gustaron sus palabras, las vamos a leer ahorita aquí, comisario 42. Dice, el Tuca Ferretti lanza contundente mensaje, el pase de la máquina a la siguiente ronda de la LISC Cup significó una bocanada de oxígeno para el proyecto que comanda Ricardo Ferretti. Y luego dice, la máquina avanzó a los dieciséisavos de final de la LISC Cup. Este sábado, la máquina empató uno a uno en el tiempo regular contra el Atlanta, sin embargo, el equipo cementero superó cinco a cuatro al cuadro estadounidense en la serie de penales, por lo que clasificó a la siguiente ronda del certamen binacional. Y el pase de la máquina significó una bocanada de oxígeno para el proyecto deportivo que comanda el Tuca Ferretti. Si bien el conjunto celeste dejó algunas dudas, la clasificación liberó muchísima atención en el interior de la entidad cementera. De cara a lo que viene para la máquina, el Tuca lanzó un contundente mensaje. Ahí les va a mandar. Estamos en una etapa de transición, en una etapa de conjunción, y solo a través de trabajo y tiempo, cosa que es muy difícil de pedir como entrenador, porque la afición azul es muy dura, yo creo que quiso decir ahí. Se va a dar, no se logra en un día nada, se hace a través de constancia, determinación y compromiso. Voy a seguir haciendo, fíjate, yo creo que aquí le faltó a él, se hace a través de constancia, determinación y compromiso. Y yo creo que también aquí le faltó amor a la camiseta o amor al escudo. Voy a seguir haciendo lo mío, mi trabajo, y espero que los jugadores cuando vayan a la cancha brinden su mejor esfuerzo, su mejor fútbol y que logren los triunfos. Lo que me queda junto con mis jugadores es trabajar, apuntó este sábado el Tuca Ferretti. Sin más, el entrenador de la máquina, de manera un tanto indirecta, indirecta paciencia, y es que de acuerdo con las palabras del Tuca, el equipo cementero encontrará su mejor versión con el tiempo, con base a trabajo y determinación. Hoy jugamos 45 minutos bien, los otros 45 no tanto, pero de que 45 pasemos a 70 y ojalá luego sean 90 minutos, esto se va a dar a través del tiempo y el trabajo. En conferencia de prensa agregó esto el Tuca Ferretti. Ferretti no se baja del barco, Ricardo Ferretti reconoció que el boleto a la siguiente ronda de la Leeds Cup les dará más confianza y liberará la presión de los jugadores. Y por ahora apuntó que gana tiempo para seguir trabajando en busca de plasmar su ideología futbolística en la máquina cementera. No tengo preocupación de que pueda suceder algo, de que me despidan. Como digo, no será el primero ni voy a ser el último. Hay amigos que si me despiden se van a sentir tristes y hay enemigos que se van a sentir muy contentos. Hoy el resultado se da, pasamos a la siguiente fase, pero como siempre digo, cada semana dependiendo de su estado, la cuerda aprieta o afloja. Hoy aflojó un poquito, vamos a ver la próxima semana, señaló el Tuca Ferretti. Me encanta su forma de pensar, aunque creo que el amor a la camiseta es lo que se le tiene que inculcar al jugador. Este deporte no es de merecer, es de lograr muchas veces el fútbol. El fútbol es injusto, como fue injusto con nosotros contra Miami. Puede ser que hoy fue injusto con Atlanta, porque la verdad tuvieron un gran segundo tiempo. Nosotros tuvimos un gol, después supimos aguantar y se decidió en penales. Logramos el pase y tenemos que seguir mejorando. Definitivamente hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo dejamos de hacer cosas y nos costó el empate. Hasta pudo habernos costado la derrota, declaró el Tuca Ferretti nuevamente. Definido el próximo rival de la LISCAP, la Cruz Azul se medirá ante Charlotte FC en los 16 de final de la LISCAP de 2023. El partido se jugará este próximo jueves 3 de agosto en el Toyota, ubicado en Frisco, Texas, Estados Unidos. Bueno, mi banda, pues aquí está la reacción del Tuca. Gracias, mi 042. Aquí está la reacción del Tuca. Aquí está lo que el Tuca Ferretti piensa de lo que está sucediendo en esta transición del equipo Cruz Azul. Es verdad, mucha banda ya lo había platicado, muchos medios deportivos también habían comentado que pues no le trajeron a tiempo al Tuca. Por eso muchos, incluyéndome yo, siempre he dicho que tal vez no es responsabilidad del Tuca, es más responsabilidad de la directiva porque las personas, los ejecutivos que tienen para buscar, para planear, para hacer el proyecto y decirle al Tuca, mira Tuca, yo creo que ni han de ver los partidos esos, porque la verdad un buen proyectista, un buen planeador, pues lo que hace es ver los partidos y tomar nota y hacer su esquema, hacer su gráfica y decirle al Tuca, mira Tuca, esto es lo que hemos visto en cancha, analízalo y dinos si quieres el por qué. Estamos comentando que hace falta dos centrales, un lateral izquierdo, un 10 creativo o un centro mejor de los que tenemos. Yo digo, un profesional dice, mira tenemos tres delanteros que no la están armando, no la hicieron, los vamos a vender y con el dinero de los tres vamos a comprarte uno bien, ¿no? Y hay que cuidarlo, hay que tenerlo bien, ¿por qué? Porque si se lesiona o pasa algo, pues obviamente nos quedamos sin delantero nuevamente y ver a quienes más les damos Calle Tano para poder tener más dinero y poder tener este, ¿cómo se llama? Otro delantero más eficiente que pueda marcar la diferencia en los partidos en caso que se lesione alguno de ellos. La verdad es tan fácil esto, nada más lo podemos ver en el Inter de Miami o en el Barcelona o en unos equipos que ha estado el Internacional Messi. Messi siempre ha marcado la diferencia en cualquier lado. Entonces, si Cruz Azul en vez de tener esa bola, 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 bola de bultos ahí, agarra la lana y se compra tres, tres, un líder en la defensa, pero así, bueno, un 10 creativo y un centro delantero eficiente, creo que no necesitaría tanta gente basura como la que tenemos nada más exprimiendo la nómina de Cruz Azul. Y tendríamos un fútbol lleno de espectáculo y se vendería mejor Cruz Azul. O sea, comercialmente, podrían hacer publicidad, podrían hacer propagandas comerciales, no lo sé, y cobrar, pedir lana. O sea, si está bien. ¿Por qué? Porque el equipo va a estar en un top uno, va a estar jugando bien, va a tener un fútbol lleno de espectáculo porque tiene jugadores profesionales que obviamente, pues, hacen esas cosas impactantes como las hizo en su momento. Las sigue haciendo, pero creo que hubo un momento en el que, se acuerdan de Puyol, en su tiempo era muy buen defensa, ¿no? En el caso de Messi también, también. todo ese tipo, o hablemos de cualquier otro jugador, es que ha tenido inclusive hasta Cruz Azul, ¿no? Hablemos de Hermosillo y de todos los que han estado allá en la época de los 70, cuando realmente el equipo Cruz Azul tuvo varios campeonatos. Bueno, mi banda, voy a esperar tu comentario, tu opinión referente a todo esto que platicamos. Ojalá asumes de manera constructiva, te invito para poder apoyar y seguir apoyando a nuestro equipo Cruz Azul después de esto, de este granito de arena que puso para, pues, sentirnos un poco mejor también la afición. Mi 042, tírate la rola. Y como siempre, banda, no me despido diciendo de adiós, sino hasta la próxima, señores. Arriba el Cruz Azul. Vámonos, mi 042.